¡Bravo, bravo, mi gente! Él es Leonardo Renato Alder. Así es, desde Panamá para el mundo, señores. A ver, tengo muchas curiosidades. Quiero volver a repetir que para mí es un honor porque yo desde pequeño, desde pequeño, desde pequeño yo empecé a bailar. Soy tu papi el más sensual. Ay, el más sensual que cuando estoy contigo. Oye, se lo sabe. Así es, así es. Yo quiero saber. Tengo muchas preguntas que lo que nos va a faltar es tiempo. A ver, a ver, Renato. Cabe destacar de que cuando yo escuché tu música y estaba chiquito. Es más, yo ni había nacido cuando ya eras Renato. Pero a ver, según la historia, según yo he seguido tu trayectoria, Renato, antes de cantar reggae en español, era rockero. ¿Cómo así? Y sí, a mí me gusta la música de rock. ¿Te gusta el rock? Sí, lo que pasa es que yo soy DJ. Sí, siempre he sido DJ. Caban Soul, Michael Jackson. O sea, los clásicos, pues. Pero a mí siempre me ha gustado la música rock. Todos los artistas icónicos de ese momento, porque antes el rock, el metal, el pop, era lo que, era lo, era lo número uno. Era el boom, era el boom, era el boom. Pero a ver, a ver, coméntame, ¿cómo, cómo pasas de ser, de querer ser un artista rockero al reggae? Porque es un giro totalmente de 300.000. No, lo que pasa es que cuando yo me mudé a Panamá, tuve que aprender sobre la cultura de mi país. En esos tiempos, la salsa estaba dominando, la salsa del merengue. Y en ciertos lugares, era la música, para la gente plata, como decimos nosotros, Yeye, la música en inglés. Y yo era DJ de esos lugares. Y entonces, en la música de reggae, entró por Bob Moly, grupos como el señor Yellowman, Gregorio Aiza, y empezó a gustarme. Yo fui a una discoteca, que era una discoteca de un barrio popular, y ahí el DJ me dijo que hablara sobre las pistas. Y al hablar sobre las pistas, ya después creamos ese morbo, y empezamos a cantar sobre las pistas, los mismos discos, pero en español. Hola, Renato, cuando hablamos, yo te voy a decir Leonardo. Yo quiero ser auténtico y decirte Leonardo. ¿Se puede? Leonardo, porque acá te vamos a tratar como un hermano, porque veo que te gusta Nicaragua. Me encanta. A ver, quiero preguntarte de que, cuando hablamos de hablar sobre las músicas, es cuando estamos improvisando. Exacto. El DJ, que en ese momento... Creo que le llaman ponchera a ustedes, ¿verdad? ¿No? Animación. Animación. Entonces, él me decía, mira, dile a las mujeres que muevan la nalga, que levanten la mano, haga la gente que corre el disco. O sea, él me enseñó, el señor Guasabanga de Panamá, que, bueno, que pase, descanse, me enseñó a hablar sobre los temas y animar. Y yo tenía casi 19 años, apenas 18, 19 años. Ya dos, tres años después, se popularizó eso, y empezamos a cantar en cassette. Imagínate, cassette. En cassette. En cassette, las canciones de inglés a español. Y ahí nace una canción que yo no lo traducí mucho, pero era parecido. Por ahí va la vaina. Que era el Denny. Eso pegó en Panamá duro. Y cuando dice la chica de los ojos cafés, ya tú sabes lo que pasó. A nivel, ya tú sabes, Latinoamérica. Fue, fue la canción. Y ahora tenemos el reggaetón. Fue la canción, la chica de los ojos cafés, fue la canción que te catapultó. Claro que sí. Cabe destacar que esta canción, en esos tiempos del reggae en español, era cuando el reggae en español era muy atacado. Era muy discriminado por underground, por música de vago, por música de delincuentes. Lo que pasa es que ellos no sabían, primero que yo venía de una escuela católica, St. Mary's School. Ellos pensaban que todos los que cantaban esos discos eran maleantes, personas que no estaban educadas, pero se estrellaron. Las televisoras de mi país empezaron a atacarnos, pero cuando preguntaban, uno era profesor de historia, el otro estaba graduado de no sé qué, el otro era ingeniero. Gente preparada. Gente preparada. Y ahí fue que poco a poco ya se fue disipando eso de que era malo. Y empezó también a atacar a la gente de Puerto Rico, que hubo muchos problemas, que si no, que si la palabra guayar, que no sé qué, que ellos tuvieron un problema con una alcaldesa, si no me equivoco, no recuerdo mal, porque Vico Sique, amigo mío, hablábamos sobre eso, y por qué estaban en contra. Era lo que pasa es que, en esos tiempos, la gente que estaba encargada de la salsa, no quería que surgiera esta música. Recuerda que la juventud no tenía una música que parecía que era de ellos. Así es. Teníamos que escuchar la música de nuestros abuelos, sí. Entonces, el reggae quedó siendo la música de la juventud. Qué bueno, qué bárbaro. Y es que para artistas, hasta el día de hoy, eres un grandísimo referente de la música pionera del reggae en español. Gracias a Dios. Y bueno, hace 12, 12, 13 años, ¿tuviste tu primer visita acá a Nicaragua? En el 2009. En el 2009. Eso fue una locura. Estuve viendo los videos, y eso fue descomunal. ¿Qué esperas ahora, hoy en día, lo que se viene? ¿Puedes avanzarnos? ¿Qué es lo que se viene en tu siguiente presentación? Bueno, viene la misma energía de siempre. Yo soy un artista que canta todos los temas. Me han dicho que no, que ha venido un artista, canto seis dicos. Yo nunca hago eso, y lo sabe todo el mundo. Yo siempre, siempre canto todos los temas que se han sonado en las radios nicaragüenses. Claro, siempre traigo algo nuevo, ¿no? Como el disco Borrachera, que es el que estoy promocionando. Pero siempre canto todo. Yo canto el más sensual, Quiero Pussy, el baile de la cintura, culo para atrás. Esa música también la recuerdo. Dime más la foca que tú quieres. Quiero Pussy. Qué bárbaro. Y es que son grandes éxitos, que yo sé que también nuestros amigos televidentes en vivo están disfrutando. Pero a ver, ¿dónde vas a estar próximamente? Bueno, primeramente, viernes, voy a estar en el bar Pipas. Voy a estar aquí, Managua Bar Pipas. El sábado, voy a estar, si no me equivoco, porque siempre me equivoco. Yo sé que el domingo estoy en Estelín, en la hacienda. Entonces, el sábado estoy en, ¿cómo se llama? Siempre se me llama el nombre. ¿Cómo es el nombre? Sí, díselo, díselo, Hangover Masaya. Masaya, hangover, hangover, hangover. Oye, tiene puro nombre en inglés aquí, hangover, el sábado. Pero, o sea, tú sabes, pasó mañana, Bar Pipas, Masaya, y Estelín. Qué bueno, qué bárbaro. Siempre esta es tu casa, siempre nos vamos a deleitar. Y por supuesto que, en este cóctel de canciones, siempre vamos a estar, esperando escuchar, soy tu papel más sensual, bandolera, todo eso. Todo eso viene en las fiestas, viene cosas, no hay en junio, regreso también. Qué bueno, qué salvaje, la verdad que para mí, vuelvo y repito, es un honor, mi respeto, mucha admiración, siempre eres un gran referente. Chau. 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 ¡Gracias!